Más de 150 comerciantes se manifestaron frente a la presidencia municipal de Irapuato, en apoyo a su líder Enrique Rodríguez. Se dio el diálogo y nos retiramos todos. ¡Vámonos! Y no amenazas, y no amenazas a los periodistas, porque ya estamos empadados. Quería el voto y aquí estamos, que nos cumpla como hombre. Y exigieron respeto ante las amenazas e intimidaciones por parte del director de mercados, Luis Quetzalcóatl García, quien por su parte desconoció al dirigente. Porque nos están intimidando, amenazando, no nos da el reconocimiento a la plaza y a su servidor. Comenta usted, pues yo digo que es un comerciante, ¿no? Y tiene también las puertas, este, para ser escuchado, como todos los comerciantes del municipio. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña. Vamos a volver a insistir al diálogo.